Este viernes, empresarios afiliados a la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación Delegación Oaxaca y representantes de la Procuraduría Federal del Consumidor en Oaxaca se reunieron con la finalidad de compartir experiencias que permitan mejorar la calidad del servicio que las empresas ofrecen a los usuarios. Durante el evento, el presidente estatal de la Cana Sintra, Jesús Rodríguez Socorro, dio la bienvenida a los asistentes y puntualizó que se espera que con dicha reunión los empresarios mejoren la eficacia del servicio y la calidad de sus productos, para que de esta forma se estimule la economía en el Estado. Cuente que nosotros seremos un aliado de Profeco, pero en apoyo de las empresas y también, obviamente, en apoyo de los consumidores. Ojalá que podamos tener esa comunicación estrecha, nosotros queremos apoyar a nuestras empresas y definitivamente lo queremos hacer de la mano con ustedes, para que ni ustedes dejen de hacer su trabajo que tienen que hacer, definitivamente, tener que construir un objetivo muy claro. Por su parte, el delegado de la Profeco en Oaxaca, Paulo Tapia Palacios, señaló que debido a que todos somos consumidores de productos y servicios, la institución tiene la obligación de proteger y promover los derechos de los usuarios y de igual forma, dijo, tiene el deber de informar a las empresas las acciones que son motivo de sanción para quienes incumplan con las reglas de calidad. Conocer las reglas nos conviene a todos. Yo espero que cuando me vaya de la delegación ya no haya necesidad de poner sellos. Allá en México está en una dinámica de metas, decir, a ver cuántos sancionados hay, pero yo creo que conociendo las reglas no hay necesidad de sancionar a nadie. Incluso yo veo que las sanciones siempre sean las mínimas. Oaxaca tiene ya muchos problemas como para que la Profeco sea un obstáculo más para generar y mantener la planta productiva. Con imágenes de Alan Ramírez para MVM Televisión, informó Patricia Aguilar.